Tu mamita no tiene que pasar por esto, Cirilo. Nadie le quiere hacer daño, pero eso depende de ti. Confía en mí. Si sales a tu mamita no le va a pasar nada, ¿me oyes? ¿No viste que no le va a pasar nada a mi mamá? Prometido, compañero. Ven. ¿Por qué te fuiste? El partido no aguanta traidores. Tú ya no tienes mamita, porque los traidores se quedan sin mamita.